y las reparticiones correspondientes por mejorar esas políticas dentro de cada una de estas compañías en nuestra zona. Vamos al ámbito cultural. Este fin de semana sin duda hay muchos panoramas en Antofagasta. La música, el cine, como siempre, las exposiciones es parte de lo que trae nuestra cartelera de cultura y espectáculos. Las conocidas partituras de películas como James Bond, Rocky, Superman, La Pantera Rosa o Mi Pobre Angelito se reunirán en una sola función gracias al último concierto de la temporada 2012 de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta que vive en pleno la celebración de sus 50 años de carrera. El encuentro se realizará este viernes a las 20.30 horas en el Teatro Municipal de forma gratuita y según explicó Cristian Baeza, director de la orquesta, el repertorio es completamente renovado e incluye piezas clásicas como Fanfarria para un Hombre Común de Copland y el concierto Paracorno número 4 de Mozart. Por primera vez, Antofagasta se une a la tendencia mundial del alternativo género del post-rock con un evento llamado Omnisphere que contará con cuatro bandas locales que cultivan las diversas tendencias de este género. Silence of the Old Man, Yabu, Hoffman en bicicleta y Apocalipsis como banda invitada. El evento comenzará a las 23 horas de este viernes en la Sala Roja ubicada en Avenida Argentina, casi esquina Prat. Una colección de dibujos del escritor Andrés Sabela está siendo presentada en la Universidad Católica del Norte en el marco del centenario del natalicio del recordado bate nortino. La exposición fue inaugurada el pasado 22 de noviembre y está vigente en el Salón de Exposiciones Chela Lira ubicado al interior de esta casa de estudios superiores y forma parte de un programa de actividades especialmente organizado para homenajear al maestro Sabela quien también formó parte del prestigioso grupo de académicos con el grado de doctor honoris causa de la UCN distinción que se le otorgó en 1977 como reconocimiento a su trayectoria docente. La muestra está abierta al público entre los días lunes y viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. La entrada es totalmente gratuita. La nueva propuesta cinéfila de Biblioteca Viva se titula Encuentros Cercanos y en ella los fanáticos de la ciencia ficción podrán apreciar diversas perspectivas del juego entre la humanidad y el futuro incierto que nos acecha. Este viernes es el turno de la cinta Prometheus del director Ridley Scott. La cinta del año 2011 nos cuenta la historia de un grupo de científicos y exploradores que emprenden un viaje espacial a un remoto planeta para encontrar la respuesta al origen de la vida en la Tierra. El ciclo continúa el próximo viernes 14 con el film La Cuarta Especie, el 21 con la elogiada El Planeta de los Simios Revolución y el viernes 28 de diciembre con la cinta Super 8. ¿Habéis visto esto? Kay y su marido Arnold llevan más de 30 años compartiendo sus vidas, pero lo que desde fuera parece la armonía y estabilidad perfecta de un matrimonio maduro se ha convertido realmente en monotomía y tedio para Kay. Extrañando la chispa de la primera época, el deseo, la pasión y la lujuria, decide ponerle remedio apuntándose en una terapia impartida por un famoso sexólogo en una localidad llamada Hope Springs, donde la acompañará, pero a regañadientes, su marido. Una joven y su padre deciden pasar la noche en una vieja casa de campo con el objetivo de comenzar al día siguiente con las tareas propias de la restauración del lugar. Sin embargo, diversos hechos sin explicación que comienzan a sembrar el terror en ambos personajes harán que esta noche sea de todo menos tranquila. Y para terminar esta cartelera de cultura y espectáculos, los dejamos con las mejores escenas de La Casa del Miedo. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Con los panoramas para este fin de semana estamos llegando al término de esta edición central de noticias. Aún cuando ya son las 10 de la noche con 15 minutos no ocurre nada con este simulacro donde ya hay muchos cuestionamientos. Algunos hablan directamente de un error de las sirenas porque sonaron en algunos sectores del lado norte de nuestra ciudad. Otros confirman que sería o que se trataría de unas pruebas que se realizaron. Hay informaciones extraoficiales respecto de que se habrían robado algunos cables en el sector sur y que habría gente trabajando en ese lugar de nuestra ciudad. Hay muchas informaciones preliminares surgiendo todo a través de las redes sociales. Hasta ahora no hay una voz oficial que desmienta o que afirme lo que está sucediendo hasta este minuto. Hay mucha confusión y lo que está sucediendo un poco es la tónica a esta hora de la noche cuando aún se espera que suenen estas alarmas con lo que se iba a dar inicio al ejercicio de evacuación de este terremoto y tsunami que es lo que se estaba simulando. En el fondo era el punto de partida esta sirena. De ahí la importancia.